Vecinos y vecinas, los invitamos al proyecto Erradicación de Palomas del sector Los Fresnos. Por favor, ayúdenos. Las palomas son peor que los ratones. Están llenas de enfermedades, de contagios, de bacterias. Tenemos vecinos enfermos, inclusive uno de ellos se enfermó de cáncer, justamente por esta plaga. No queremos matar las palomas, queremos solamente erradicarla. Por favor, vote por el proyecto número 3. Muchas gracias.